La invitación a toda la gente del Estado y del país para que visite Xochitlipan. Ahorita en esta fiesta chantolera, que es el chantolo, Xochitlipan se viste de gala. Vamos a tener por ahí actividades programadas desde el 31 hasta el 3 de noviembre. Xochitlipan es un lugar ya lejano del Estado de Hidalgo que colindamos con los municipios de Veracruz. Es Huasteca y donde se vive el chantolo como ningún otro municipio. En estos días de chantolo vamos a encontrar mucha diversidad de tradición, sobre todo en el tema familiar del chantolo. Porque la familia o las familias están ahorita preparándose para recibir a los fieles difuntos. Lo tradicional de mi municipio es el tamal, el chocolate, el pan. Prácticamente eso es lo que vamos a estar consumiendo tres días para que la gente venga a degustar de los ricos tamales, del chocolate y del pan. Y con las actividades que se están programando con la presidencia municipal. Xochitlipan es un municipio donde el chantolo lo observa más en familia. Sabemos que en algunos municipios vecinos hay comparsas, hay matlachines. Xochitlipan es un tema más arraigado al tema de hogar. Pero vamos a estar ahí esperándolos, recibiéndolos para que vean lo que se va a hacer con los concursos de altares. Para que pasen, observen cómo son los altares de nuestro municipio. Y actividades referente a cada comunidad. Pues hay comunidades donde celebran con bailes, con banda, con tríos. Pero en específico la cabecera es un tema más arraigado al tema familiar. Pues cada una de las familias se involucra en la elaboración de los arcos. Ahí participan desde los más pequeños hasta el más adulto en el tradicional arco. Pues que no se pierdan esta muy bonita tradición que es el chantolo. A través de la presidencia municipal los invitamos a que nos acompañen para degustar el chocolate, los tamalitos, que va a ser para el público en general. ¡Gracias!